Está sacando los expedientes. ¿Eh? ¿El qué? Camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el hogar? ¿Ya lo coge el hogar? ¿Qué es la mochila? ¿O es el de tu hija, la mamá? ¿Qué es la mochila? Desde tanto que te veo me está escribiendo. Te la avise cuando entremos en directo. ¿Ya? ¿Cómo? Por dar a mi vida, vamos a entrar en directo. Buenas tardes. Buenos días, familia. Hoy es 24 de diciembre. Perdón, hoy es 24 de noviembre y nos encontramos aquí frente al Ministerio de Salud Pública. Como ya ven, varias mamis que venimos a reclamar. Ellos vienen como periodistas independientes y aquí están algunas de las mamis que lograron llegar. Por favor, con el expediente de sus niños y venimos a reclamar una mejor calidad de vida, no solamente por ellos, también por todos los niños que necesitan. Míralo ahí. ¿Dónde están? Ahí ellos están parqueados en las orillas de Salud. Pero me dijeron de ir ahí y hablar con el hombre de la máquina que yo lo veo. Mira, dale, ve, dale, dale. Dale, dale. Dale. Llévalo eso a tu texto. Dale, dale. Dale, dale. Miefen con él. Estamos aquí Bueno, como sabemos que están mirando Las directas Lo único que pedimos y exigimos Que nos atiendan Por casos de nuestros niños Tan invulnerables Estamos aquí Y como nos están mirando Estamos exigiendo Yo y las madres de estos niños Estamos exigiendo Mejor calidad de vida Es decir, que había más madres Y muchas no han podido contestar el teléfono Exigimos que ahora mismo Nos den una respuesta Exigimos además un cambio de sistemas Y estamos aquí porque queremos